Muy buenos días, este es el resumen informativo de Colima al Día. Una mujer fue agredida con disparos de arma de fuego la tarde de este miércoles por sujetos desconocidos, esto en la zona centro de la cabecera municipal de Armería. El hecho se registró poco antes de las 2 de la tarde, cuando la víctima se encontraba sobre la calle Tlaxcala cerca de la escuela secundaria Antonio Barbosa, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta se le acercaron y sin mediar palabra le dispararon en diversas ocasiones para posteriormente darse a la fuga. Con diversas heridas producidas por machetes en diferentes partes del cuerpo, fue el saldo de una riña entre dos personas del sexo masculino suscitada la tarde de este miércoles en la colonia Palmarreal de la ciudad de Tecomán. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres iniciaron una riña con machetes en la calle Palmarreal de la colonia con el mismo nombre, donde ambos resultaron heridos y trasladados al hospital general para su atención médica. Ambos involucrados se encuentran en calidad de detenidos hasta que se desarrollen las investigaciones correspondientes sobre el hecho. Con disparos de arma de fuego, la mañana de este miércoles fue ejecutada una persona del sexo masculino de 32 años al interior de una tienda de abarrotes denominada Barajas 2 de la comunidad de Cualatilla, esto en el municipio de Armería. Al asegurar que todo se encuentra en orden y listo, el presidente municipal de Comala, Salomón Salazar Barragán, aseguró que no tiene nada que esconder y que su administración se encuentra lista para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción al nuevo gobierno municipal que iniciará su trabajo el próximo 15 de octubre, indicando que deja una deuda de aproximadamente 57 millones de pesos. Durante la mañana de este miércoles, elementos de diferentes corporaciones policíacas llevaron a cabo el cateo de un domicilio ubicado en la calle Valle Querido, de la colonia con el mismo nombre en la ciudad de Tecomán, donde se detuvieron a dos presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de vehículos. Para el secretario de Turismo, Efraín Angulo Rodríguez, la conformación e instalación de los consejos consultivos en materia turística en los municipios, son fundamentales para impulsar este importante sector y con ello, obtener las mejores condiciones de desarrollo en la entidad, previéndose instalarlos en los 10 municipios durante los próximos dos meses. Al señalar que Colima no representa un paso obligatorio en la ruta de los emigrantes hacia Estados Unidos, el delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado, Gerardo Rodríguez Telles, aseguró que durante el presente año solo se tiene registrados 11 casos de personas extranjeras sin documentación, además de que no se han detectado indocumentados trabajando en la entidad. El gobierno del Estado, a través de la Dirección de Pensiones, pondrá en funcionamiento una farmacia en el puerto de Manzanillo, con el objetivo de que las personas pensionadas del Magisterio Colimense dejen de trasladarse a la capital del Estado para surtir los medicamentos que requieren. El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, propuso y fue aceptado que Manzanillo sea la sede del tercer foro de gobernadores del Pacífico a realizarse en los próximos meses en el puerto, sin que hasta el momento se tenga una fecha específica. Buscándose que en estos foros se realicen de aquí al mes de noviembre, si la agenda del presidente Enrique Peña Nieto lo permite. De lo contrario, serían en los primeros meses del 2019, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Tribunal Electoral del Estado de Colima ordenó al Congreso del Estado asesionar a más tardar en cinco días a partir de la notificación oficial para la reincorporación de la diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, del PAN, al considerar que el rechazo del Poder Legislativo para su reincorporación a la curul plurinominal violenta los derechos político-electorales de la legisladora. En conferencia de prensa, el personal de la administradora portuaria integral, Api, aseguraron que no comparten la sanción que les fue impuesta por la Profepa en el caso del regado de la laguna del Valle de las Garzas, y aunque no quisieron dar a conocer el monto económico de dicha sanción, precisaron que es la multa más alta que la ley permite, por lo que llevarán a cabo acciones para disminuirla o, en su caso, suspenderla. El Instituto Colimense de la Mujer, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y otras organizaciones, llevarán a cabo la Feria Nacional Conmemorativa del Día Mundial contra la Trata de Personas, a desarrollarse el próximo domingo 29 de julio, esto en la explanada de la Plaza Juárez en el puerto de Manzanillo, a partir de las 4 de la tarde. Mariana Martínez Flores, directora del Instituto Colimense de las Mujeres, dio a conocer que en lo que va del año se tienen tres casos en la entidad de presunta trata de personas, pero sin poder abundar en el tema, debido a que aún continúan las investigaciones correspondientes. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, dictaminó y entregó las constancias correspondientes a quienes fueron nombrados regidores plurinominales en los 10 ayuntamientos del Estado. Destaca que en los municipios de Comala y Manzanillo, los candidatos independientes obtuvieron su regiduría de representación proporcional respectiva. Estas y más noticias las encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.